Hola y bienvenidos a Decelerne, tu canal de tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias, belleza y manualidades. Eslumbra esta navidad luciéndote con tu mascarilla y protector facial navideños y necesitas moles de mascarilla o barbijo. Para las mascarillas necesitas paño violencia, colores blanco, beige o marrón claro, rojo y anaranjado, telanotex o sms, cinta 10 o sesgo, colores rojo y cuadrille azul, elástico delgado, hilos de bordar, colores rosado, marrón, rojo, negro y anaranjado, aguja de bordar número 18 o número 20, hilos de costura, aguja, alfileres, tijera de tela, papel vegetal o calca, lápiz o lapicero, regla o cinta métrica. Para los protectores faciales necesitas goma eva o microcoroso o coropú, colores marrón, plateado, blanco y negro escarchado, cinta pega pega o velcro, cascabeles, hilo encerado, botones, silicona líquida o pegamento instantáneo o universal, pistola de silicona y barbas, punzón o aguja con punta, tijera, lápiz o lapicero. Empezamos. Primero realizaremos la mascarilla. Ustedes van a descargar el molde de la mascarilla que en esta ocasión es otro modelo ya que no tiene una costura central. Solamente tiene unas pinzas en la parte superior y en la parte inferior. Aquí tengo paño Lensi en color beige o marrón claro. Ustedes pueden buscar los diferentes tonos de marrones que también tiene esta tela. Esta es una sugerencia de color. Ustedes lo pueden, si ustedes desean más claro o más oscuro. Lo que hacemos es, sobre nuestra mesa de trabajo, colocamos nuestro paño Lensi. Sobre él, nuestro modelo de mascarilla. Ya que estamos usando paño Lensi, tanto para el exterior y la tela Notex o SMS para el interior, no es necesario que demos medio centímetro para el doblez o la costura. Tal cual como sea el tamaño, sobre eso ambas piezas van a ser unidas por la cinta 10 o sesgo. Con la ayuda de un lapicero, lápiz para tela, lo que vamos a hacer es trazar nuestro molde de mascarilla sobre nuestra tela de paño Lensi. De forma directa. Porque esto va a ser cubierto, podemos utilizar lapicero y al ser cubierto por el sesgo, no se va a notar el color del lapicero que estamos empleando. Levantamos y vemos que ya hemos trazado todo nuestro diseño. Y con la ayuda de una tijera para tela, de preferencia siempre separen ustedes las tijeras que son para tela, para cartones, para papel. Porque el filo es diferente y al usar la misma tijera para todo tipo de material, pierde el filo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestra mascarilla. No se preocupen por la pinza, porque también ya la pinza ya tiene el medio centímetro de costura que vamos a coser hacia adentro. Y listo, ya tenemos nuestra base de nuestra mascarilla. Ya que el reno tiene un detalle muy característico que es su nariz. También estamos empleando paño de lencia y color rojo. Este es el molde. Lo colocamos y nuevamente lo volvemos a marcar con la ayuda del lapicero. Así. Y ahora lo cortamos. De preferencia cortar todas nuestras piezas para luego empezar a unirlas. Y listo. Ya tenemos nuestra nariz. Y así es como va hacer. Y la tela Notex también hacen el mismo procedimiento. Lo cortan y también lo cosen por las pinzas. Ya teniendo nuestras piezas listas y antes de coser las pinzas de nuestra mascarilla, lo que vamos a hacer es transferir la sonrisa de nuestro reno. Y con la ayuda de papel vegetal, papel calca o también carboncillo, ustedes transfieren la sonrisa. De esta forma. Colocamos el papel. En esta ocasión estoy usando papel vegetal. Coloco mi molde de sonrisa y empiezo a trazar. Una vez transferido el diseño, retiramos nuestro molde, nuestro papel vegetal y vemos que ya está nuestra sonrisa transferida. Y lo que hacemos ahora es empezar a coser las pinzas. Doblamos. Y con hilo de costura del mismo tono de nuestro paño Lensi, empezamos a coser. Pueden ustedes también emplear máquina de coser, si es que la tuvieran. O si no, solamente con punto máquina o punto atrás, la puntada que ustedes dominen, pueden coser las pinzas. Teniendo listas ya nuestras pinzas, ahora vamos a empezar a bordar nuestra sonrisa. Va a ser con hilo en color marrón y las chapitas en color rusa. Para la sonrisa he propuesto el punto atrás y vamos a hacer lo siguiente. Insertamos. De preferencia, primero bordamos la sonrisa. Ya que con la chapita vamos a disimular el inicio de nuestro bordado. Una observación. Ustedes transfieren el diseño. A veces a la hora de estar bordando se suele borrar. Entonces ustedes, para estar más seguros o seguras, si ustedes desean, les pueden pasar un lápiz o un lapicero de color contrastante, para que sea más fácil a la hora de bordar y seguir bien el diseño. Ahora, vamos a dar una lazada. Y salimos a la mitad del largo que hemos elegido como lazada. O como puntada. A la mitad. Salimos y jalamos. Nuevamente, damos una puntada. Pero ya a partir de la segunda puntada, ya nos dirigimos hasta el final de la última puntada que hemos dado. Así. salimos por donde hemos ingresado. Nuevamente. Otra. Volvemos a salir. y así sucesivamente avanzamos hasta concluir con toda la sonrisa de nuestro reno. Y concluimos ya con la sonrisa. Ahora lo que hacemos por el revés. Volteamos. y hacemos un nudo. Perdemos el hilo. Cortamos. Y listo. Ya tenemos nuestra sonrisa ya ya bordada. Y lo doble. Y como ven, parece que estuviera en alto relieve. Ya que como les mencioné anteriormente que se puede desvanecer, puedo pasar un lapicero o un lápiz para tela y resaltar estos círculos para poder bordar tranquilamente. Así. Y listo. Ya tengo mejor definido cada chapita para poder bordar tranquilamente. Para las chapitas hemos sugerido el punto cadeneta invertido, que es otra puntada también. Es una variante del punto cadeneta que también es una puntada básica de bordado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes desean, pueden ingresar donde es el inicio de la sonrisa. Si no, también pueden empezar por cualquier parte del mismo círculo. Ahora, ingresamos la aguja. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos una lazada cortísima, chiquitita, que va a ser el inicio. Y lo introducimos y lo sacamos por la parte de atrás. Jalamos. Siempre apóyense de sus dedos para que el hilo no se les vaya a enredar. Jala suavemente. Una puntada cortísima. Luego, vuelven a ingresar, pero que sea una puntada un poquito más larga. Siguiendo siempre la figura del círculo. salimos. Jalamos el hilo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a introducir la aguja por esta puntada cortita, por el centro. Así. Jalamos. Una vez que hemos pasado todo el hilo, volvemos a introducir la aguja por donde empezamos. Y jalamos. Nuevamente, otra puntada. Manteniendo o calculando más o menos que sea del tamaño de la puntada anterior. Volvemos a introducir. Ahora, la segunda cadeneta ya no va a ingresar por el lado, en este caso yo estoy hacia el lado derecho. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar por el lado izquierdo. Así. Y jalamos. Y nuevamente volvemos a ingresar por donde empezamos. Así. Y ahí ya se van formando nuestra puntada cadeneta. Nuevamente. Esta me sale un poquito más grande, pero bueno, no importa. Nuevamente. Lo vamos a repetir. Volvemos a ingresar. Y introducimos la aguja por el lado derecho. Jalamos. Y volvemos a ingresar por donde empezamos. Jalamos aquí el hilo. La siguiente. Igual. Y ingresamos por el lado izquierdo. Así. Esta puntada cadeneta lo hacemos en ambas chapitas de nuestro rostro, de nuestro reno. Lo reservo ahí. Y ahora vamos a continuar con nuestra naricita. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La naricita va a ir acá en la parte superior de nuestra mascarilla. Y lo vamos a unir con el punto festón. Pero antes de coserla a nuestra mascarilla vamos a darle un poco de luz en la parte superior de nuestro naricita. Si ustedes desean, pueden hacer una pequeña marca, una media luna, para que ustedes definan el espacio que ustedes quieren que la luz de su naricita. Y solamente con puntada atrás lo pasamos. Con hilo doble. Como lo hicimos en la sonrisa. Y le damos un poco de luz a la naricita. Si ustedes desean, lo pueden dejar ahí. O le pueden dar otra línea más de punto atrás para que resalte aún más la luz de la nariz. Ahora, bueno, me voy a apoyar ahora en una aguja y voy a sujetar la naricita para que no se mueva a la hora de volver. Y ahora con hilo rojo realizaremos el punto festón. Introducimos nuevamente también por la parte de atrás. Introducimos ahora por la tela roja. Así. Y salimos por la tela marroncita. Y este hilo lo que va a hacer es una lazada alrededor de la aguja. Así. Nuevamente. Introducimos en la tela roja. Salimos por la tela beige o marrón claro. Y con este hilo damos una lazada encima. Así. Nuevamente. Nuevamente. Introducimos por la tela roja. Salimos por la tela beige y una lazada. Y jalamos. Siempre sujeten el hilo de tal manera que no se les vaya a enredar. Y así nos va quedando el punto festón. Y eso es lo que vamos a hacer por todo el contorno de nuestra naricita. Luego que ustedes hayan terminado de bordar, lo que van a hacer es colocar en el reverso la tela notex o SMS. Así. Luego, lo que van a hacer es sujetarlo con alfileres para luego empezar a coser con la cinta bies o sesgo. Aquí ya tenemos en un paso avanzado ya nuestra mascarilla en donde ya hemos ido avanzando con la costura de las cintas bies o sesgo. que en esta ocasión es en color rojo y lo que con el hilo en color marrón vamos a ir cosiéndolo hasta concluir con todo el borde de nuestra mascarilla. Que no es necesario hacer en ninguna basta porque ambas telas no se deshilachan. Ahora vamos a continuar con la costura de la cinta bies o sesgo. Si ustedes no se sienten muy seguras o seguros que se les vaya a mover la cinta pueden apoyarse también con alfileres. Si no, si ustedes tienen un buen dominio de costura pueden directamente apoyarse con las manos e ir avanzando hasta concluir con toda la costura de la cinta sesgo. Y así vamos concluyendo con la costura de la cinta bies o sesgo en color rojo por todo el contorno de nuestra mascarilla. Ya va quedando lista nuestra mascarilla y finalmente vamos a colocar nuestro elástico que tiene un largo de 15 centímetros. Si ustedes desean también lo pueden acortar o también lo pueden alargar. Todo va a depender del tamaño del rostro de la persona que vaya a usar esta mascarilla. Colocamos nuestros elásticos acá al extremo y empezamos a coser. Y así hemos concluido ya con nuestra mascarilla y ahora lo que vamos a hacer es nuestro protector facial en donde haremos nuestros cuernos de nuestro reno para ya lucir todo nuestro conjunto y deslumbrar en esta navidad. Ahora lo que vamos a hacer es los cuernos que vamos a colocar en nuestro protector facial. Este es el protector facial que es de mi uso. Esta idea de cuernos lo pueden adaptar al modelo de protector facial que ustedes estén empleando. En esta ocasión en la lista de materiales he sugerido la goma eva o microporoso. En esta ocasión es tipo felpa y con un espesor de 4 milímetros. En caso ustedes no puedan conseguir ese tipo de microporoso lo pueden hacer también color liso y de menor espesor. De preferencia que sean dos piezas para que tengan mejor solidez sus cuernos al momento de ustedes utilizarlos. Este es el lado derecho que tiene este efecto tipo felpa o tipo toal. Por el reverso vamos a colocar nuestro molde. Y con la ayuda de un lapicero trazamos. Y listo, ya lo tenemos trazado. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. Y así concluimos tanto con el trazado como el corte de nuestro cuerpo. Para el pegado de ambas piezas en la lista de materiales hemos sugerido diferentes tipos de pegamento. Puede ser silicona líquida, la pistola de silicona caliente. Puede ser pegamento instantáneo o pegamento universal. Cualquiera de esos pegamentos son válidos para que ustedes puedan pegar ambas piezas de su microporoso, coropum o gomaedo. Más no, la cola sintética escolar esa no la recomiendo porque no suele pegarse. Deben emplear las otras opciones. Ahora, en esta ocasión estoy apoyándome con la pistola de silicona. Ya que es mucho más rápido al momento de hacer ese tipo de trabajo. En lo posible, cuando empleen ese tipo de materiales, siempre coloquen el pegamento no al borde, sino un poco, o sea, medio centímetro hacia adentro y no echen mucha cantidad porque ustedes al momento de hacer presión se esparce este pegamento. Entonces puede chorrear y no queda bien el trabajo. Entonces de preferencia siempre poco pegamento y trabajen de a poco. Para decorar nuestros cuernos, hemos elegido cascabeles, hilo encerado y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una tira de aproximadamente unos 20 centímetros, lo doblamos a la mitad. Lo introducimos dentro del ojalillo que tiene el cascabel, así. Luego, estas dos cintas lo que hacemos es introducirlas por este ojalillo y jalamos. Y así es como nos van a quedar los cascabeles que los vamos a colocar en el cuerno de nuestro rey. Con la ayuda de un punzón, vamos a hacer unos orificios en estos dos cachitos que están en la parte superior. El tercero lo vamos a dejar libre y directamente perforamos, ya que este es un material suave, muy versátil y no tenemos que usar otro tipo de herramienta. Puede ser este punzón o alguna aguja con punta e introducimos. ¿Ven? Es muy sencillo. Ingresa fácilmente, es un material muy suave. Con el mismo punzón, vamos a colocar nuestro cascabel, colocamos acá el hilo encerado y lo introducimos. ¿Ven? Sale fácilmente. Ahora hacemos un pequeño nudo para asegurar. Y listo, ya tenemos acá el cascabel. Si ustedes desean, le pueden poner otro nudo. Todo va a depender del largo que ustedes quieran para que su cascabel se luzca. Hacemos nuestro segundo orificio. Directamente ingresó. Y ahora introducimos nuestro segundo cascabel, también con la ayuda del punzón. Por el reverso, por acabado, vamos a pegarles un botón. Para disimular el nudo que hemos hecho en la parte posterior de cada cuerno. Lo colocamos. Con la ayuda de la pistola de silicona, hacemos un poco de presión. Y listo. Ya tenemos nuestro cuerno ya decorado con nuestros cascabeles. Ahora, lo que vamos a hacer es colocarle esta cinta pega-pega o velcro. La vamos a pegar aquí en la base. Y también lo vamos a pegar de ambos cuernos, la otra parte de esta cinta, en nuestro protector facial. Entonces, pegamento, y ubicamos nuestra cinta velcro. Un poco de presión, listo. Un poco de presión, ya está. Ahora, ya tenemos nuestros dos cuernos. Luego, pegamos la otra parte de la cinta velcro, pega-pega, en nuestro protector facial y colocamos ya nuestros cuernos. Y finalmente, colocamos el acetato transparente que lo hemos retirado para poder colocar nuestros cuernos. Y así, con nuestra mascarilla y nuestro protector facial, ya los tenemos listos para lucir en esta Navidad. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal de BSLR. Seguimos en redes sociales, compartir nuestros videos y por formar parte de nuestra grandiosa comunidad.